Hola que tal amigos como están buenos días buenas tardes o buenas noches dependiendo del momento en el que estés viendo este vídeo en el que vamos a realizar la creación de una base de datos utilizando MySQL y desde el cPanel en este caso estoy utilizando el cPanel que está que me lo está dando godaddy utilizando un servidor en linux bien una vez que ustedes hayan accedido a su cPanel nos vamos a ir a la sección de bases de datos y en bases de datos vamos a irnos a mysql database para crear nuestra base de datos una vez que se cargue esta ventanita aquí vamos a crear una nueva base de datos esa base de datos se va a llamar la voy a utilizar para una plataforma moodle moodle 2016 va a ser el nombre de la base de datos para crearla simplemente tengo que darle clic a este botón crear database create database aunque yo ya tengo una base de datos que se llama 2016 entonces voy a crear otra que no exista voy a ponerle moodle moodle o moodle cx 1 2 3 moodle cx 1 2 3 va a ser el nombre de mi base de datos voy a crear la base de datos muy bien la base de datos moodle cx 1 2 3 ha sido agregada voy hacia atrás y lo que voy a hacer ahora es crear un usuario que tenga permisos sobre esa base de datos entonces voy a crear un nombre de usuario llamado este vamos a ponerle clara networks clara networks va a ser mi usuario y voy a decirle aquí al asistente que me genera una contraseña una contraseña acá tengo una contraseña generada automáticamente y voy a indicar que he copiado la contraseña en un lugar seguro y voy a poder dar clic sobre este botón de usar contraseña perfecto una vez que haya hecho esto puedo crear el usuario acuérdense que de preferencia hay que guardar las contraseñas en un documento de texto para tenerlas en cualquier momento en caso de que las necesitemos bien entonces tengo una base de datos llamada model cx 1 2 3 tengo un usuario llamado bueno esta es la contraseña tengo un usuario llamado clara networks y su base de datos perdón su contraseña de ese usuario va a ser esta de acá 87 bueno todo lo demás me regreso y ahora lo que voy a hacer es relacionar esas dos este el usuario con la base de datos entonces para eso me voy a la parte inferior acá donde dice agregar usuarios a la base de datos tengo el usuario o el campo usuario y acá puedo seleccionar cualquiera de ellos voy a seleccionar el usuario nuevo que acabo de generar que se llama clara networks y la base de datos que va a poder utilizar este usuario va a ser la de model cx 1 2 3 una vez que hayamos hecho esto damos clic en añadir y con esto el usuario clara networks va a poder realizar cualquiera de estas actividades que nosotros seleccionemos en esa base de datos podemos seleccionar todos los privilegios para indicarle que puede este modificar puede crear puede crear tablas temporales borrar colocar índices realizar proyecciones actualizar borrar bases de datos en fin crear un montón de tareas y tener todos los privilegios es lo que este usuario quiero que haga para esta base de datos entonces selecciono all privilege y doy clic en hacer cambios perfecto dice que el usuario clara networks ha sido agregado a la base de datos model cx 1 2 3 con los privilegios en cuestión hacia atrás y con eso hemos terminado este pequeño video en la parte inferior bueno antes de irnos en la parte inferior de nuestra sección acá de mysql bases de datos de mysql vemos los usuarios actuales que tiene este mi servidor tiene declara networks y unos más bueno desde acá podemos nosotros realizar alguna este modificación con esos usuarios yo lo único que quise con clara networks era realizar esta práctica por lo tanto voy a borrar esta esta cuenta de usuario de esta manera simplemente dándole clic al botón borrar me pregunta este el asistente si quiero borrar a este usuario si estoy seguro de que se elimine permanentemente voy a decirle que sí que quiero borrar este usuario y con eso este usuario se ha eliminado y pues en caso de que quiera crear un usuario ya vimos el proceso en caso de que quiera crear una base de datos igual en caso de que quiera relacionar un usuario con una base de datos y asignar todos los privilegios también ya lo vimos durante este video tutorial el cual espero que te haya gustado si aún no te has suscrito a mi canal me gustaría que lo hicieras vienen videos muy interesantes y bueno de momento sería todo espero tu visita en un video en lo posterior nos vemos en la próxima en caso de que tengas alguna duda o comentario escríbeme a usprositodias arroba gmail punto com o simplemente escríbeme tu comentario en la parte inferior y dale like a este video nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima